Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es en el trono, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz, y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada y en la cruz, santo, 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 Santo. Santo es el Señor No dijo nada, no abrió su boca Le hieran, le golpean, pero él perdona Llegó la hora de Jesús De machacar al diablo en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieran, le golpean, pero él perdona Llegó la hora de Jesús De machacar al diablo en la cruz Su nombre es poderoso, le sobran las coronas Sencillo y humilde ser Su nombre es sobre todo nombre Su nombre es Jesús de Nazaret Su nombre es poderoso, le sobran las coronas Sencillo y humilde ser Su nombre es sobre todo nombre Su nombre es Jesús de Nazaret Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Santo, santo en el pesebre, santo de la tierra Santo es su sangre derramada y en la cruz Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra santo es en el trono, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra santo en el pasebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz santo, santo, santo es el Señor, santo es el que vive, 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 s Santo es el que vive, santo es el que vive. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es en el trono, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo en las alturas, santo en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo en la cruz Su nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser Su nombre es sobre todo nombre, su nombre es Jesús de nacer Su nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser Su nombre es sobre todo nombre, su nombre es Jesús de nacer Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz Santo es el que reina, santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo es el que vive, santo es el que reina, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es el que reina, santo aquí en la tierra, 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 santo aquí en Santo es el que vive, santo es el que vive. Santo, 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 santo. Santo es el Señor.